finalmente un agregado que tiene que ver con la relación entre la cotización del dólar algo que posiblemente sea del interés de mucha gente en argentina con el volumen operado de g30 vimos una clara estacionalidad en el volumen operado de este bono y cabe preguntarse si esta estacionalidad de alguna manera puede expresarse también en el cambio de comportamiento de la cotización del dólar pero de la cotización que se desprende de los valores de esta operación de compra y venta de g30 no dado que la cotización del dólar me presta claramente expresada en la operatoria de g30 bueno cómo se ve esa estacionalidad en directamente la cotización del dólar me por la bolsa tomamos nuevamente los valores de roba bursátil nos quedamos con el mismo periodo de tiempo en días y volvemos a modelar un profit para ver su componente de estacionalidad temporal y lo que vemos es que hay un claro incremento de la cotización del dólar generalmente en la tercera semana de cada mes y si se quiere una semana antes como podemos pensar que el aumento de él valor del dólar puede llegar a generar o estar de alguna manera correlacionado con un aumento posterior del volumen operado de g30 si bien obviamente una cotización tiene muchas más condiciones que no están siendo está afectada por la interacción de muchísimas variables como como curiosidad respecto de pensar qué momento del mes puede ser mejor para comprar dólares esta esta era una curiosidad que que no escapaba tanto al objeto de estudio del g30